¿Qué es el fortalecimiento del territorio de Guipúzcoa? Este presupuesto va a ser un antes y un después, no solamente para este Ejecutivo, sino también para el conjunto del territorio y, evidentemente, va a marcar el conjunto de la legislatura. Una legislatura estable y con un Gobierno fuerte, que tiene las ideas perfectamente establecidas y que las va a aplicar a lo largo de cuatro años.